Después de los acontecimientos ocurridos en el arco de Trunks del futuro en Dragon Ball Super, muchas preguntas surgieron. ¿Acaso Zeno-sama borró el universo 7? ¿O todos los universos en esa línea temporal? ¿Qué ocurrió con los ayudantes de Zeno-sama? ¿Con los ángeles y sobre todo con Daishinkan? Esto en el anime no se deja para nada claro. Y solo nos confunde más y más cuando hay escenas donde podemos ver a los dos Zenos, que cuentan con dos guardianes cada uno, a pesar de que Zeno del futuro llegó solo. Una explicación a esto sería que probablemente esas entidades de alguna forma sean parte de él, y puede invocarlas físicamente cuando él las requiera. De esta forma, al ser inherentes a Zeno, no importa que hubiese borrado toda la existencia, siempre podría contar con ellas cuando lo desee. Sin embargo, al igual con Daishinkan, esto es así. Nunca hemos conocido al Daishinkan del futuro, y en el presente únicamente se nos muestra uno, por lo que las cosas nunca se quedaron claras. Ni sabemos si el Daishinkan del futuro existe aún. En el nuevo manga de Dragon Ball Super se nos mostraron las cosas mucho más claras, y todo respecto a dudas que teníamos, son respondidas. Al igual que en el anime, Zamasu se vuelve imposible de derrotar, aunque de esta versión de la historia, Zamasu logra mantener la fusión, y dividirse en varios clones, los cuales conservan su poder por completo. A pesar de esto, sin ninguna esperanza para poder derrotarlo, decidieron escapar al pasado. Zamasu les informa que, no importa donde escapen, este lo seguiría con una máquina del tiempo, ya que él posee una del universo 12. Resignados, Goku y Vegeta deciden morir ahí, peleando contra los Zamasus, dándoles un poco de tiempo a los demás para que logren escapar. Y estos recen para que ocurra un milagro. Preparados para su última pelea de pie, y lamentándose no ser capaces de utilizar todas sus fuerzas, Goku descubre que dentro de su camisa, está el botón de Zeno, el que le dio para llamarle cuando éste quisiera, a lo que éste le avisa inmediatamente a Trunks, que éste se detenga ya que había encontrado la solución, y todos irían al pasado después de eso. Al llamar a Zeno y contarle que el culpable de toda esa destrucción se trataba de Zamasu, ahí presente, Zeno Zamasu decidió eliminarlos. Aterrados, estos huyeron inmediatamente de ahí. Sin embargo, Zeno les dice las mismas palabras que en el anime, aludiendo a que el mundo debería dejar de existir. Goku inmediatamente se da cuenta de lo que se refiere Zeno. Está preparado no solo para borrar a Zamasu, sino mucho más que eso. Ambos corren a la máquina del tiempo, y los supremos Kaios Zamasu utilizan su anillo para ir al presente. Cuando Zeno comienza a eliminar todo, podemos ver cómo todos los Zamasu son completamente borrados del planeta Tierra, incluso el universo entero, y consigo toda la existencia de esa línea temporal. ¿Y cómo se puede corroborar esto? Pues el detalle principal que nos deja observar en el manga es la desaparición de uno de los anillos del tiempo, el que representaría la línea de Trunks, siendo completamente eliminada la existencia, ya que si Zeno Zamasu hubiera borrado solo el universo de Trunks, el anillo seguiría ahí. Por tanto, en esta realidad no quedó absolutamente nada, todo ha sido eliminado. Solo queda una nada desoladora en la cual Zeno se encuentra flotando. Esto es por lo que podemos observar cuando Goku vuelve por él y lo lleva al presente, de una forma más coherente luego de un día para que la máquina del tiempo se cargara. En el anime regresaron de inmediato, a pesar de que solo pueden hacer viaje de ida y vuelta, y en el anime hicieron cuatro viajes en una sola carga de combustible. Es probable que esta decisión la hayan tomado apresuradamente y sin pensarlo, porque Zamasu representaba un peligro para toda la creación, y Zeno era consciente de ello. Todo fue destruido, no existió un Daishinkan y algún dios destructor, Kaioshin o ángeles en el futuro. Sin embargo, la única duda que puede quedar a este dato, es que no se nos ha revelado al respecto de la verdadera naturaleza de los ángeles. Se sabe que cuando un dios destructor muere, el ángel encargado de esto automáticamente se convierte en un ángel inactivo. Regresando al reino de donde estos provienen, muy poco se sabe acerca de estos, por lo que no tenemos la certeza para asegurar que ese reino se encuentre bajo la jurisdicción de Zeno. Ni siquiera si es parte de la creación de los 12 universos, ya que está fuera de los 12 universos. Lo mismo para el hogar de Zeno-sama, sabemos que ese lugar no se encuentra dentro de ninguno de los 12 universos, sino que está en un lugar aparte. Entonces, si acaso Zeno-sama borrara los 12 universos, ¿qué ocurriría con este lugar? Es probable que este lugar no se vea afectado por los poderes de Zeno, al igual que el reino del cual proviene en Los Ángeles. Y que si el encargado de la creación de Zeno, es decir, Deishinkan, fuera a convertirse en un ángel inactivo debido a la desaparición de Zeno, este volviera a su reino. Hasta que no sepamos más información referente a esto, o la verdadera naturaleza de Los Ángeles y su reino, así como la verdadera capacidad de Zeno dentro de la creación y estos lugares ajenos a cualquier universo, esta pequeña duda quedará en el aire. Pudiendo existir la posibilidad de que Deishinkan siga con vida en la línea temporal, donde no existe ningún universo con mortales. Por lo pronto, podríamos deducir que ha desaparecido junto con toda esa línea temporal, ya que no hay forma de ir hacia allá excepto con la máquina del tiempo. Pero lo más probable es que Deishinkan continúe vivo por ahí. Sin embargo, la desaparición del anillo hace que esto sea muy pero muy complicado. Así que bueno, espero te haya gustado este video. Si es así, no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Déjanos tu opinión respecto a esto y si tienes alguna explicación, también nos encantaría leerla. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. Y nada, un abrazo con cariño de Zeno y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.